Tú vas a besarte. No, no vas a besarte. ¡Vamos! Hazla moción. ¡Qué tal, wey! Me caí. ¡Que caro! ¡Que caro! ¡Wey! ¡Ale! ¡Wey! ¡Wey! ¡Kiss, kiss, kiss, kiss! ¡Wey! They don't love you, 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 they don't love you. ¿Están los prendidos? Sí. ¡Uracias, va arriba! Ella está más perdido que nada. Cristian, Ana, Cruzamana, Ana, que la es el insta, la chichota de Ana. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Por qué va venir su mamá? ¿Dice Cinta que la viña María? No, no es cierto, es una buena onda. ¿La cara? ¿Cintia? ¿Quién está, güey? , ¿se le va? ¿Veis que teerté? ¿Para認é? ¿ up浮 Gazelón, Corto? ¿Qué has visto en la vista en la vida? ¿No la de encima oper? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Sí, sí, sí, sí. No. ¡Ahhh! ¡Es seguida! Una sentimental. Y está chistada porque adentro hay un consolador. ¿Enchárense el consolador, wey? ¡Bien! ¡La mira, la mira! ¡Virgen, virgen! ¡Hasta el matrimonio!